El fin de semana, T-Box realizó una competencia nacional de estudiantes de todos los niveles escolares, donde se puso a prueba la capacidad para diseñar programas, juegos y animaciones. Código T-Box fue el desafío donde se presentaron trabajos de robótica y programación. Los autores estudiantes de diferentes instituciones, 30 en total, públicas y privadas, participaron 248 alumnos. Aquí tenemos una gran variedad de proyectos de estudiantes desde los cuatro años hasta bachillerato, donde han diseñado animaciones, juegos de video, programas, aplicaciones para teléfonos móviles y robots, todos basados en el tema de esta edición, que son los Juegos Olímpicos. Así que hemos visto mucha tecnología, mucho deporte y sobre todo, todo el talento y la creatividad de nuestros estudiantes. Con esta actividad, T-Box destaca las ventajas en la educación del enfoque STEAM, enfoque que encierra la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y las matemáticas. ¿Por qué la robótica y la programación? La robótica y la programación permite desarrollar capacidades y tecnologías que necesita el alumno, que necesita la persona en este siglo. Simultáneo a la competencia, hubo exposiciones con las que los asistentes exploraron el mundo de la tecnología. Finalmente se conocieron a los ganadores. Ellos son, en la Expo Robótica, con 190 puntos, el Colegio Champañat. En el Proyecto Visual Basic, ganó con 188 puntos, el Colegio Bautista de Santa Ana. En la categoría Programa Juegos de Videos, ganó el Colegio Bautista de Santa Ana. En Robótica en Vivo Arduino, el ganador es el Centro Cultural Salvadoreño. Y en Robótica en Vivo Lego, el Colegio Bautista de San Salvador. Para Frente a la Comunidad, Linda Rivera.